Hola amigos, espero con este video presentar una problemática que me está sucediendo a mi porque me siento hoy muy triste, muy frustrado, muchos problemas que rondan en mi cabeza mi vida nunca ha sido la misma desde que comencé a estar así he sido una persona buena, generosa, humilde, doy todo de mi para que no valore todo el esfuerzo que hace uno por todo, 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 y solo quiero expresarme desde lo más profundo de mi corazón que tengo y he escrito unas pequeñas palabras que me nacen y me hacen ver toda la realidad que estoy viviendo hoy porque me encuentro en una soledad, una soledad en mi mente, en mi cuerpo, en mi espíritu, todo porque me siento muy triste, muy vacío, vacío de nada a veces pienso que soy el fracaso de una sociedad, de un mundo, quizás de mi familia o quizás para todo el mundo soy un estorbo que les quiero leer pequeñas palabras estas por mí las escribo porque es una inspiración que me mata a seguir haciendo escribir en mi pasión y la amo y dice así pensando en mi cama, en una soledad tremenda como me siento ahora, pensando que será de mí, que será de mi vida algunas veces pienso, como dije, ser un estorbo para la sociedad como así me siento, porque cada que yo hago una bobada, cualquier cosa, todo el mundo me critica y eso me afecta mucho en mi vida seguir pensando acá en mi cuarto si llegaría a ser importante para alguien porque yo doy mucho, doy mucho de mí por esa persona para luchar, porque esa persona esté feliz y todo sin pensar qué me pueda pasar a mí mi aburrimiento, mi felicidad, mi obesidad y todo van a llegar a cambiar de un momento a otro y salir uno lastimado, duele mucho me pasan muchas cosas por mi cabeza y por mi vida recordar cosas de mi pasado un pasado que me fue muy duro problemas que tuve en mi familia en muchas otras cosas que pienso en eso y me duele mucho, mucho, mucho más mi corazón se arruga cada vez que recuerdo eso mi vida de ahora en adelante tendrá un cambio quizás no sea el mejor pero cada que pienso y recuerdo y recuerdo cuando ayudaba a muchos y pocos y pocas personas me ayudaban cuando yo me sentía mal esas personas las amo, las adoro por esas personas lucharé porque sean felices y los otros bastardos porque como dicen como me dijo un amigo hace mucho amigos no hay, amigos falsos hay mucha porquería que lo deja tirado a uno cuando están las malas la depresión que hoy tengo creo que nadie me comprende y quiero que algún día la persona que fui estará orgullosa de lo que seré ahora tendré un cambio muy bueno un cambio muy, 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 muy bueno en esta etapa que haré seré mejor persona dejaré todo lo que me estaba sucediendo mi aburrición, mi tristeza mi tristeza, todo por ser la persona más alegre, más feliz de todo y por ver a todas las personas de mis alrededores muy felices dar todo de mí porque ellos me aman, me quieren, me comprendan son unas palabras que me salen del corazón y cada día sufro en una soledad muy tremenda y vacía porque doy mucho para recibir poco y eso me duele mucho a veces pienso, seré gay no seré gay, no pienso en gustarme al otro sexo no, eso no es así lo critican a uno por cualquier bobada, por cualquier cosa y lo hacen sentir a uno como una de apoyar en este cambio bienvenido sea no pretendo dar lástima pero a veces pienso que si las drogas, sexo o alcohol serán mi salida a todos mis problemas el sexo tener sexo con prostitutas me hará salirte algún problema a veces siente una satisfacción por lo que hace por todo esto el alcohol lo emborracha a uno al otro día tiene un guayón, el tremendo pero eso lo hace doler a uno se emborracha, es feliz y todo eso al otro día sin plata hay veces puede perder amigos por su imprudencia por lo que dice las drogas lo ponen a uno lo llaman a la luna le hacen ver miles de maravillosas cosas pero después de que se le acaba eso ¿qué queda? tristeza, ruina pero mi vida necesita cambiar muchas cosas dejar personas atrás amores y tú si llegas a ver esto muchas gracias por todo y la chica que me gusta quiero que sea muy feliz y que todos tus sueños se hagan realidad y sabrás dónde encontrarme lloro cada día por una soledad que tengo una soledad llena de un vacío en mi corazón que solo el llanto es mi mejor amigo sé que no fui la mejor persona pero todo esto me nace del corazón y si no te gustó el video te puedo decir los amo y gracias a todas las y gracias a todas las verdaderas personas que me apoyan en este proceso de cambio porque habrá un cambio en mi corazón en mi vida en mi canal de youtube en muchas partes habrá un cambio seré muchísimo muchísimo mejor persona sin perder la humildad que soy porque vale más ser humilde que agrandado y humillativo por eso si me quieres seguir apoyando en todo este cambio dele manito arriba dele manito arriba a este video compártalo ayúdenme en este momento difícil que estoy pasando no me he estirado sé que este video no va a tener muchas reproducciones ni muchos likes ni nada por el estilo pero descansar al hacer este video porque querías contar quería contarle todo lo que me pasaba en mi vida estoy haciendo lo correcto será que no qué pasará después de este video nadie lo sabrá los quiero mucho gracias por todo y por todo el apoyo y recuerda la vida es bella sonríe gracias